Pregúntaselo tú mismo. No, Tina. Amiguísima. Hola, amiga. Veo que estás en el colegio, ¿no? Sí, y no estoy sola. Hola, Kali. Dante, hola. Kali, quiero pedirte perdón por no llegar a despedirte. Es una larga historia. Espero que no estés enojada conmigo. ¿Enojada? No, no estoy enojada. Kali, te llamé varias veces y te dejé mensajes. Sí, yo te llamé ayer, pero me respondió Lisa y me dijo que estaban ocupados estudiando, así que... ¿Qué? ¿Qué cara de limón no siga limonando? Kali, no puede ser. Lisa no me dijo que me llamaste. Ni siquiera tengo tu llamada registrada. No, no sé qué debe haber pasado. Seguro se le olvidó. ¡Ay, no, 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 no! Agárrame, agárrame porque no respondas. ¿Qué pasa? ¿Te agárrate? ¿Qué pasó? Te detengo. Kali, Lisa no me avisó que me llamaste. Nunca estoy ocupado para hablar contigo. Al contrario. Igual, Dante no me tiene que dar ninguna explicación. Kali, ¿cuándo vienes a visitarnos? Me tengo que ir a ayudar a mi abuela con unas bolsas, ¿sí? Después hablamos. Está bien, Kali. Espero que vengas pronto a vernos. Hasta luego, Dante. Te dije que Lisa era una mentirosa. Una lima agria. Coincido. Y podría seguir. La serpiente de mi amigo es venenosa. Es mandona peleadora. Y se enrosca. Te lo dije en un rap, amigo. ¿Qué onda? No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pues eres muy crédulo, Dante. Hola. ¡Ay, no! ¡Tina, Tina! Lisa, ¿qué haces aquí? Vine a verte, amigo. ¿Te sirvió el celular que te presté? No. No me sirvió. Y ya funcionó el mío. Así que toma. Muchas gracias. Mentirosa. Venenosa. Amargada y celosa y envidiosa y... Tranquila. Venenosa. ¡Guau! Sí, que no le caigo nada bien a tu hermana. ¿Por qué todos parecen estar enojados conmigo? Lisa, pensé que podíamos ser amigos. ¿Pero mentirme? ¿No decirme que Kali me llamó? Se me olvidó decirte. No lo hice a propósito. Ah, sí. Así como se te olvidó decirme que borraste el registro de la llamada también, ¿no? Adiós, Lisa. Adiós. Adiós. Adiós.